Bueno, pues ahora tengo el honor de presentar este combo que nos mandó Cedric Franco aparte que es de San Luis Potosí si mal no recuerdo que nos manda un un Bey bastante bueno sobre todo les conviene mucho a los que no suelen comprar mucho o no han podido actualizar mucho sus combos, su arsenal este combo es bastante bueno que es Org-Eyes doble cero bomb y weight el driver originalmente viene con Sion Seus es un Bey de mucha resistencia tiene muy buen obtiente es de esos Bey difíciles de vencer es un gran Bey este combo el reto a Acrobat que es Hercules Vanguard y Axel Dash no usa Little Chip en este caso en esta aplicación no se lo puse ya que requiero que se mueva más para que pueda atacar bien es muy difícil reventar o ganar a este Org-Eyes también a Calcine que es este Rolling Phoenix doble cero Expand y Destroy Dash este de ahí es de los que son es indispensable usarlos con un Driver Dash porque si no se va a quedar en el camino y el que yo agregué fue a Blue Shoe que en francés no se si lo pronuncio bien obviamente es este la musaraña azul es un Bey muy veloz se mueve mucho absorbe muy buenos golpes muy bien los golpes pero también los da no es pesado difícilmente tal vez contra los nuevos tenga mucho efecto pero contra los Bey de esta generación o de este rango funciona muy bien pues vamos a ver cómo le va bueno ya tengo aquí todo listo voy a dar salida primero con Org-Eyes tiene una excelente estamina y él no se ve tan afectado por esa diferencia de tiempo Hércules también la tiene pero en tiempos de giro en solo dura más Org-Eyes así que con los espacios espero no le afecte mucho así que vamos a empezar tres dos bueno es el Driver Wave es un Driver que bien podría estar empezando a ver juego otra vez con el peso se va rápido al centro tiene muy buena estamina ya que es de metal produce poca fricción y sabe guardar muy bien su energía el Acrobat es un Bey bastante efectivo tiene mucha estamina también vamos a ver cómo le va en el video está tocando esto un poco nervioso y muy bien ganó el Org-Eyes prea batalla vamos a prepararlos vamos a la segunda y ahora voy a salir con el Acrobat tres dos tres 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 dos tres 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 eso sí es un poquito más inclinada hacia el Hércules aunque tenemos doble cero bomb en combinación deben de pesar casi 28 gramos seguido de los 28 y vanguard pesa más o menos eso entonces estamos con uno de los mismos grandes ahora es más estable suele ser mucho más confiado en el vanguard este es un combo bastante equilibrado y muy bien vuelve a ganar el Org-Eyes vamos a ver tercera y última salimos con el Org-Eyes y después con el Vanguard tres dos se logra prender bien en su movimiento al Org-Eyes vean como también genera un poco de bolsa no ha dejado que el Org-Eyes se acomode en el centro eso le ayuda le da mucha ventaja a Hércules vamos a ver esta ya es si al final quien guarda mejor energía no hubo mucho golpeo lo hubiera esperado que se golpearan más le da muy bien le da muy bien le da muy bien le da muy bien ya la batalla se la lleva el Org-Eyes muy buen combo muy bien la siguiente batalla va contra el Kaosin tiene un comportamiento muy similar al Org-Eyes que en esta ocasión si pesa más entonces vamos a empezar con un Kaosin y luego tiramos al Org-Eyes tres dos un 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 aunque estoy sincero, tiene mas resistencia a turmafía en off-ages, pero vamos a ver si le alcanza a apuñar, y buena batalla, nueva batalla para el off-ages, vamos a ver vamos a ver la segunda, si sufrió bastantes daños, 3, 2, 1, si se van a resistencia lo más posible es que ganen off-ages aunque la batalla anterior ya estuvo en tiempo de tronarlo al calcino, vamos a ver si le alcanza se lo puede hacer nuevamente, se hace una fuerza me parece que ganó el oro 20, ahorita lo revisamos tercera y última batalla con este unos 3, 2, 1, si, 1, 3, 2, 1, no lo alcanza, no tiene que alcanzar Tengo que regresar la segunda nada más, según yo ganó Lord Reyes, pero creo que ya estaba vencido, no alcanzaron tareas, así que lo más posible es que lo vean en la repetición, pero vamos, segunda batalla ganó el Lord Reyes, bueno, tercera y última batalla, vamos contra Blue Shoe, este pierde más rápido, tiene más problemas de control, así que voy a salir con el Lord Reyes, espero ahora sí bajarlo de las nubes, tres, dos, se salió solito, ay, odioso, bueno, primera batalla con el Lord Reyes, el negro no lo tronó, segunda batalla, nuevamente, bueno, voy a ver si puedo salir con este de una manera un poco decente, tres, dos, cinco, dos, tres, dos, tres, No me voy a necesitar una misma, es a ver. Voy a empezar con este, tres, dos, tres. Tres, dos, tres. Y ahora si, para que ya entrara con la batalla. Y ahora, el otro, tres, dos. Segunda batalla para el otro pelle. Tres, tres, dos, tres. Bueno, pues eso fue un verdadero final explosivo. No lo esperaba, pero estuvo fuertísimo. Gran como este. ¿Quién lo hubiera visto? Pero bueno. Un poco de trabajo, pero bueno, esta punta da mucha lata. Creo que no la voy a volver a usar. Pero bueno, tenemos a Orl Eji 00 Bomb Weight. Y como podrán haber visto, dio muy buenos resultados. Este, creo que también se ven entre los punteros. Ese último board a lo mejor lo empuja bastante más. Y pues bueno, este. Vamos a ver como quedan las tablas de posiciones. Gran Bay. Buen combo. Sin ser muy, este, ostentoso. Funcionó a la perfección. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos estamos viendo. ¡Gracias! Y nos vemos. Y nos vemos. ¡Ciast teanez! Suscríbete. ¡Gracias!